Los registros de este centro especializado de referencia nacional indican que se atienden semanalmente a más de 4.500 pacientes de distintas zonas del país. Consulta de primera vez los procedimientos médicos, láser, tanto láser para glaucoma, para retina, tenemos la cirugía oftalmológica tanto en pacientes de la tercera edad como por ejemplo la catarata. ¿Cómo fue la atención aquí en este centro? Muy buena, muy buena. ¿Cómo fue? Desde que vino. Desde que comencé a venirse a allá, que me miraban pues la doctora, muy amable los doctores, las doctoras y las enfermeras. Las emergencias oftalmológicas en este centro hospitalario especializado son atendidas las 24 horas del día. Un golpe en el ojo, un cuerpo extraño en el ojo, un ojo que tiene dolor, un ojo rojo, un ojo con secreciones, un ojo que de repente perdió la visión. El instrumental y equipos tecnológicos con que cuenta este centro médico permiten que la atención sea de excelente calidad y con diagnósticos precisos. Lo que estamos haciendo es un fondo de ojo, pero la diferencia de los aparatos que hemos tenido para realizar fondo de ojo, que en este caso podemos nosotros capturar la imagen o el video de lo que estamos viendo. Todos los jueves en el Centro Nacional de Oftalmología se entregan lentes de lectura gratis a los pacientes de 38 años en adelante que tienen dificultad para leer. Con imágenes de Juan Pablo III, les informó ETV Noticias, Román Rodríguez.